Gracias Mariano, primero, porque lo que le digo es en serio, ninguna cosa que me toque ocupar a partir de ahora va a ser más importante de haber sido Ministro de Salud en mi provincia. Muy emocionante todo, el reconocimiento de primero los compañeros de gabinete, del Gobernador fundamentalmente, yo en la vida hay que ser agradecido y yo soy un eterno agradecido al Gobernador Mariano Arciano. Me dio la posibilidad y después tuve que hacer frente a esa responsabilidad poniendo todo lo que había que poner. Y después que los compañeros, los compañeros de trabajo, presentes, es raro irse así en algún lugar, no es lo habitual y la verdad que eso conmueve. Pero bueno, a empezar otro desafío, ya estoy allá tratando de comprender la lógica que tienen en Nación, que es totalmente distinta a la que tenemos en la provincia, pero bueno, poniendo todo, eso seguro. Bueno, la subsecretaría tiene varios ejes, uno es la informatización del sistema de salud, yo tengo a cargo de todo eso, por eso ahora, no sé si está bien que lo anuncie yo, pero entre el lunes y martes se le van a entregar 153 computadoras a la provincia para seguir informatizando el sistema. Después, en el trabajo de integración, es un trabajo muy fuerte que hay que hacer y con programas de salud que tengo a cargo, como es Municipio Saludable, Salud Comunitaria, Salud Indígena, que son programas que tienen mucha territorialidad, que le bajan fondos a la provincia, que le bajan fondos a los trabajadores y a las trabajadoras para estimular y trabajar en distintas áreas. Así que bueno, todo eso va a estar a disposición para que a la provincia le vaya bien y que podamos seguir mejorando.